Tú eres digno Dios, Tú eres digno Jesús, recibe toda la gloria del Señor Tú eres digno Dios, te adoramos Rey, te exaltamos Dios Tú eres digno Dios, te adoramos Rey, te adoramos Rey, te adoramos Rey, te exaltamos Dios Tú vives Dios, tú vives Dios, te adoramos Jesús, te adoramos, te adoramos Te adoramos Jesús Mi alma tiene sed de Ti y mi sed te anhela cada día más y más Tú eres el anhelo de mi corazón, Tú eres Señor, mi vida y canción Tú eres mi inspiración para vivir Mi alma tiene sed de Ti y mi sed te anhela cada día más y más Tú eres el anhelo de mi corazón, Tú eres el anhelo de mi corazón, Tú eres mi inspiración para vivir Tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir Dígale mi vida en Tus manos, dígale Y mi vida en Tus manos, dígale mi corazón, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir Y mi vida en Tus manos, tú eres el anhelo de mi corazón, 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 tú eres el anhelo de mi Mi alma tiene sed de ti y mi sed te anhela cada día más y más. Tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres Señor, mi vida y canción. Tú eres mi inspiración para vivir. Mi alma tiene sed de ti y mi sed te anhela cada día más y más. Tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres Señor, mi vida y canción. Tú eres mi inspiración para vivir. Tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir mi vida y vivir en tus manos el consumo de mi amor. Tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir mi vida y vivir en tus manos el consumo de mi amor. Tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir mi vida en tus manos. Tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir mi vida y vivir en tus manos el consumo de mi amor. Tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres el anhelo de mi corazón. Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Oh, para vivir Te adoraré ¡Gracias!